qué tal mis amigos youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos un vídeo más el día de hoy vamos a crear un preset para lightroom con colores cinemáticos desaturados se podría decir si como ustedes vieron en él y en el vídeo entonces vamos arranquemos vamos a ponerle estos valores que estoy poniendo ahí en pantalla al contraste a las altas luces la vamos a ir un poquito bajando no alzando los blancos sí y aquí lo más importante es comenzar a desaturarlo en cuanto a los colores así que aquí en la claridad pues obviamente la voy a subir este preset yo lo recomiendo que lo utilicen básicamente en tomas de arquitectura no a mí el dije y siempre me ha gustado como que aumentarlo no para que siempre borre como es que esa neblina el truquito de este presente es aquí en la vibrancia y en la saturación le vamos a poner valores negativos como menos 76 menos 11 para que se desature completamente en la curva la vamos aquí a poner un poquito desgastado y en los colores dentro de lo que es la saturación de estos colores pues obviamente lo vamos a tener que ir poniendo en negativo los rojos no los naranjas y también vamos a poner o a cambiar los amarillos ok aunque esta imagen no tiene muchos amarillos esto ya va acorde a lo que ustedes a la imagen que ustedes tengan recuerden siempre que un preset va acorde a la fotografía que han tomado es como un estilo no y a partir de ahí tienen un punto donde podrían aumentar mucho el contraste o el revelado entonces ahí está nuestro preset nuevo que si lo puedes descargar completamente gratis desde aquí desde el link que te voy a dejar en la descripción obviamente tiene clave y la clave va a aparecer en la parte superior para que puedas ver todo el contenido este vídeo así que dale like suscríbete y nos vemos en la próxima felices fiestas chao